o como un plan armado o como una acusación falsa ideológica. Fueron los propios abogados de Fernando Camacho quienes después de realizar una visita se encargaron de presentar ante los medios de prensa una cámara supuestamente encontrada en su celda sin registrarlo ante las autoridades del penal de Chonchocoro, hecho que para el diputado Ramiro Venegas es bastante sospechoso. Contaminar la evidencia en el que han sustraído el tema de la cámara, supuesta cámara, y pienso que es un plan armado para victimizarlo a Camacho y aprovechar la estadía de los representantes de derechos humanos. Y pienso que no hay tal cosa, y si hubiera tal cosa, pero pienso que ahí hay en el régimen penitenciario, especialmente en Chonchocoro, hay requisa, no entra cualquier cosa nomás. Tal vez tanta gente que entra ha introducido esa cámara. Venegas descarta que se trate de la inexperticia de los abogados, ya que son conocedores que ante una denuncia se debe resguardar la evidencia, y más tratándose de un caso de estas características. Hasta la fecha, la defensa de Camacho solo presentó la cámara, supuestamente encontrada en la celda de su defendido a los medios de prensa, pero no a las autoridades, hecho que puede estar sujeto a una investigación, ya que de comprobarse que fue introducida por sus visitas, se estaría incurriendo en el delito de falsedad material e ideológica, señala por su parte la senadora de Comunidad Ciudadana, Dali Santa María. No hay una seriedad, digamos, para poder sustentar lo que nosotros decimos, o lo que dice cualquier ciudadano. En esa lógica, si es lo que es extremo que usted menciona, lógicamente la autoridad administradora de la cárcel tiene todo el derecho de hacer su representación, porque eso sería una falsedad, es un delito penal, es falsedad ideológica y material porque estuvieran metiendo, o viceversa. En todo caso, esta denuncia está planteada, sin embargo, la principal evidencia continúa en manos de la defensa de Camacho, quienes a diferencia de los demás internos del penal de Chonchocoro ingresan en movilidad hasta la celda de Camacho para realizar sus constantes visitas.